Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a GTA San Andreas para Android y bueno vamos a hacer la última misión de Big Smoke que es Just Basisness y bueno ahí están piezas cinemáticas, siempre empezamos la cinemática en el mismo sitio no sé cómo nos la arreglamos con el coche ya nos pone claro que tenemos que pillar el coche pero bueno espero que esta misión no sea ni complicada ni bastante larga para que podamos pasárnosla bien y bueno la tenemos que llevar a Big Smoke al centro y bueno vamos allá, a ver por dónde nos vamos para no cagarla que siempre me equivoco de camino vale, vámonos por esta parte y llegamos antes por aquí creo que se puede atajar creo eh, creo, a lo mejor la cago bueno van hablando ellos de lo suyo vamos que tenemos que atajar por aquí tenemos que atajar he dicho ves cómo se puede atajar tío pero esto qué es ah, que podemos disparar desde el coche vamos, vamos vale, atajado y no hemos llevado un ciclista por delante no, a uno no, no hemos llevado dos vale, muerto es que si se pone por el medio pues normal que nos lo llevemos vale, atentos que seguro vamos a tener movida bueno, no me gusta esta alma quítala no puedo venga, vamos y adentro con la segunda cinemática antes de terminar esto tengo que estar seguro vale, parece que vamos a atajar un banco o algo o, bueno parece que algo tenemos que atajar bueno, a ver lo que pasa ahora madre mía que grande que es que es CJ vale, se va con con él a quién tenemos que disparar vale, muerto siguiente vamos no sé si están cayendo o no pero hay que ir disparándole vale, nos cargamos vale, así vamos más rápido estoy apuntando así de tontería venga, vamos vale ya nos hemos cargado no queda uno ahí la roeste vale, ya está muerto vamos a pillar todas las armas eh, todo vale, aún queda gente por ahí que no nos la hemos cargado espérate que estaba tapando por donde se graba eh, el audio mira este es el último que nos queda vale vale, espérate que tengo que ir pillando todo todas las municiones y el dinero hombre, que es lo más importante que nos tenemos que comprar otra casilla vale eh, aquí tenemos 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 un una protección de esta un un chaleco y bueno vamos a coger esto como creo que es el tiempo de igual vale, parece que si va necesitamos tiempo vale, pues vamos a continuar por aquí vale manténme vale, vamos a cargarnos a los demás venga, vamos vamos vale, apunta siguiente este que lo tenemos por aquí hostia vamos de munición escasos eh vamos de munición escasillo escasillo vale es la salud de Mou eso de antes que tenemos que cargarnos adaptado vale eh, no creo que no deben quedar muchos más vamos y venga muerto ya creo que no queda ninguno más pero por lo menos déjame coger la munición vale es hora de volver y bueno esta si bueno aquí si no meten cinemáticas porque seguro que pasa algo así que hay que estar muy muy atentos ¿ves? nos persiguen estaba claro ah, que tenemos que dispararle bueno pues esto va a ser va a ser complicado eh para mí el alrededor dice y para disparar toca bueno, eso ya lo sé pero esto esto va a ser esto va a ser bastante complicado bueno tenemos munición infinita es que es muy difícil macho esto vale no hemos cargado a uno los demás están por aquí ¿por dónde vienen? no hemos cargado a un par a un par de policías los demás deben venir por aquí ¿dónde están? ¿dónde están? ahí bueno vámonos vámonos porque yo no sé dónde están ahora por lo que importa no no nos están disparando bueno vienen otra vez por aquí joder vienen un montón venga vamos a cargárnoslo vale otro par fuera que es muy difícil apuntar desde el coche y encima todo con el con el móvil bueno ¿qué pasa? a ver qué ha pasado cuidado que viene un trailer madre mía corre vámonos niños vámonos que viene un trailer coche y y su puta madre madre mía joder venga madre mía qué miedo qué miedo es que no puedo apuntar vale uno fuera necesitamos tirar al siguiente vamos otro fuera y a ver este es que vienen más motos madre mía que explote que llevábamos por la vida a ver cuidado que estoy súper concentrado y no puedo ni comentar bien ni nada vale el tío este de la moto no nos puede hacer mucho a ver joder tenemos la moto en la mierda estamos en la mierda macho quiero apuntar bien y no puedo no puedo no puedo esto es imposible cargarse a tanta moto bueno yo creo que esto ya debe estar casi a punto de finalizar porque si no es que nos van a matar vale a tomar por culo todo ahí está vámonos venga vámonos joder vienen más y la moto está hecha mierda venga vamos joder la puerta car la puerta que pasa venga vamos vamos ahí estamos ahí estamos venga esta moto también explotan vole vámonos vámonos niños vámonos esto debe estar ya a punto debe estar a punto de terminar esta misión lo hemos perdido smoke tío será mejor que nos separemos la llave era la otra manzana y me sale se ha montado muy fuerte ahí tío ya te digo escucha no podemos quedarnos por aquí luego te veo colega un buen rollito tronco pues vale ya tenemos la siguiente misión superada ahí está a tope hostia nos hemos pasado a la primera y ha sido al final digo ya verás como nos maten y era muy difícil controlar para disparar desde la moto pero bueno como siempre ya sabéis like favoritos ya no nos podéis darle a botón de suscribirse si os ha gustado así que un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós pedazo gallo